¡Atención al fichaje multimillonario que prepara el Real Madrid! ¡Ojo porque Mohamed Salah anuncia su futuro! ¡Joan Laporta se reúne con esta promesa! ¡Y Neymar responde al PSG! ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Y arrancamos este jueves hablando del Real Madrid y la macro oferta que prepararía, según la gacheta de lo Sport, por Rafael Leao. Tras el no de Kylian Mbappé, Florentino Pérez prepara 120 millones de euros, todo y siempre, según el medio italiano, la gacheta de lo Sport, para el atacante portugués del Milan. Sin embargo, el dicho medio italiano también informa, explica que la cláusula del futbolista es de 150 millones y que el Milan no solo no quiere venderle, sino que le querría renovar hasta 2026. Y en la pregunta del quiz del Post News os preguntamos ¿de qué equipo fichó el Milan a Rafael Leao? Deja tu respuesta en los comentarios y al final del vídeo damos la solución. Un Real Madrid que de quien tiene que olvidarse ya es de Mo Salah, como mínimo, para esta próxima temporada. Y es que el egipcio, en rueda de prensa, ha confirmado que va a jugar la temporada que viene en el Liverpool. El delantero africano ha querido salir al paso para zanjar los rumores de una posible salida este verano, para decir, la temporada que viene estaré aquí seguro, con lo que entendemos, aunque todo sigue en el aire, que Salah renovará el contrato que le termina en 2023. De no ser así, el egipcio podría salir libre el verano que viene. Vamos a ver. Y también relacionado con el Liverpool y el Real Madrid, el sábado, fecha señaladísima, porque se disputa la final de la Champions League. Y atención, porque a tres días de esta final, en el Liverpool no se ejercitó Thiago, que se lesionó en el último partido de Premier League, pues no se ha entrenado con el grupo a falta de estos tres días. Así que malas noticias para el Liverpool. Eso sí, Jurgen Klopp en la rueda de prensa previa al encuentro fue bastante optimista sobre la situación y aseguró, parece que Thiago puede formar parte del entrenamiento del jueves. Se ve sorprendentemente bien. Así que no se descarta que esté en esa final y quien seguro que también sí que estará será tanto Van Dijk como Salah como Fabinho, que eran las otras tres dudas por lesión. Bueno, vamos a hablar del FC Barcelona, que hoy, por cierto, ha jugado el último partido de la temporada, lo ha hecho en Australia, partido amistoso, ha ganado 2-3, ha marcado a Dama Traore el primer gol de esta segunda etapa con el Barça y también a Ansu Fati. Ha vuelto a marcar para el equipo, como digo, tuvieron que remontar, de hecho, el equipo de Xavi, pero al final 2-3 y ahora ya cada uno unos a sus vacaciones y otros a los compromisos con las selecciones. Dicho esto, lo más llamativo este jueves en Camp Barça es el lío que se avecina con la renovación de Gaby. Y es que cuando todo parecía ya hecho, ojo porque las declaraciones de Laporta al medio catalán, Les Portiu, diciendo, no tenemos noticias de que haya aceptado nuestra oferta, nos consta que están comparándola. El entorno del futbolista, concretamente Iván de la Peña, que es su agente, el exjugador del Real Corte Deportivo Español, ha filtrado y ha dicho, no tenemos nada que responder porque no tenemos propuesta del Barça. Un cruce de declaraciones que deja entender la enquistada situación con la renovación de Gaby. Alguien no dice la verdad, está claro en este intento por renovar a una de las mayores promesas del Barça y del fútbol español. Vamos a ver qué pasa. Y siguiendo con la actualidad del Barça, uno de los nombres a tener en cuenta en el mercado de traspasos es Robert Lewandowski. Y atención, porque su agente habló para el medio alemán el diario Bild y atención a la rajada. El representante se mostró muy descontento con la actual situación del delantero polaco y aseguró, igual que Álava, Robert es un hombre adulto que sabe lo que quiere. No voy a volverlo loco. Asegurando que la intención del futbolista es muy clara, él mismo lo dijo públicamente. Quiere salir del Bayern en este verano. Además también el agente añadió, a quien nadie le importa el dinero, ni a Robert ni a mí. Hace meses que no se siente respetado. El Bayern no perdió al jugador Lewandowski, sino a la persona. A Robert. Así que contundentes declaraciones que demuestran la enemistad que se está viviendo actualmente entre Robert Lewandowski y la directiva del Bayern. Un Robert Lewandowski que sigue presionando para su fichaje por el Barça y el FC Barcelona que también tantea otros nombres en otras posiciones, como es el de Chukwemeca. Futbolista jovencísimo del Aston Villa de tan solo 18 años. Y atención, porque según avanzó la cadena SER, hubo una reunión entre Mateo Alemán y el agente del futbolista. El centrocampista que termina contrato en el año 2023 con el Aston Villa, que es de origen austríaco, aunque lleva jugando los últimos años en las categorías inferiores de Inglaterra, interesa mucho al conjunto azulgrana. Por un lado, el Aston Villa está muy interesado también en renovar a su joven Perla. Y por otro lado, este traspaso es bastante complicado y a priori el FC Barcelona lo habría rechazado debido a las cuestiones económicas. Y hacemos un breve paréntesis en cuanto a la información de clubes para hablar de la selección española, porque se confirmó la elección de Améric Laporte, el central del Manchester City. Esto ha hecho que se caiga de la convocatoria para los partidos que tiene España de Nations League en junio contra Portugal, Suiza y República Checa. Y el seleccionador Ruiz Enrique que ocupa su plaza con la de Diego Llorente, el central del Leeds. Bueno, y seguimos en España porque hay bastantes noticias, algunos rumores también en cuanto a fichajes, como por ejemplo, la joya que le ha quitado el Bayern Reberkusen al Sevilla. Lo ha hecho a última hora y es que Adam Slojic, perla checa del Esparta de Praga, había llegado a un acuerdo verbal con Monchi, el director deportivo del Sevilla, pero el Bayern Reberkusen se lo ha quitado, ha puesto 22 millones de euros sobre la mesa, más el 30% de su futura venta y ha acelerado la operación, una operación que se espera que se cierre en los próximos días. Y todavía hablando del Sevilla, de uno que podría haber llegado a otro que tiene números para salir, se trata de Diego Carlos y es que la Premier está acosando y de qué manera al central brasileño. En enero fue el Newcastle quien apretó, que va a seguir estando este verano, pero además, según The Athletic, el Aston Villa de Steven Gerrard se ha sumado a esta puja, un Sevilla que ya descartó, rechazó 35 kilos del Newcastle en verano y que empezaría a negociar a partir de los 40 millones de euros. Más jugadores que quiere pescar la Premier en España, Mamardaisville, y el portero georgiano del Valencia es pretendido por el Manchester United, aunque desde el diario AS y contra, digamos, esta información, apuntan a que el Valencia estaría negociando o intentando su renovación. Y un par de apuntes más y es que el Getafe ha hecho oficial la continuidad de Quique Sánchez Flores, el técnico ha renovado hasta 2024 y, por último, este es el nuevo balón de la Liga, de la Liga 2022-2023, este. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Qué nota le ponéis? Sabéis que en comentarios, como siempre, os leemos, chicos. Y abrimos la carpeta de fútbol internacional, nos dirigimos hacia Inglaterra, en este caso, para hablar de la segunda división de Championship, porque Vincent Kompany podría volver a Inglaterra, en este caso, para ser el entrenador del Vanley. El excapitán del Manchester City ya tuvo su experiencia en los banquillos en el Under Lake y podría volver a Inglaterra con el recién descendido con el Vanley para intentar un proyecto para volver a la Premier. Y pasamos ahora por Italia porque hay malas noticias para el Milan, bastante malas noticias para Zlatan Ibrahimovic, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla y que estará entre 7 y 8 meses de baja. Un Zlatan Ibrahimovic que termina contrato con el Milan a finales de junio y que quedará como agente libre lesionado, así que veremos qué pasa con el futuro de Zlatan. Y nos dirigimos ahora a Atia, Francia, para hablar de la Ligue 1 del Paris Saint-Germain, porque según informó el diario L'Equipe, el PSG no descarta una posible venta de Neymar. Una información que también añadían que Kylian Mbappé que ahora tiene más poder en cuanto a lo deportivo tampoco vería mal su posible venta. Sin embargo, Neymar no se plantea salir del Paris Saint-Germain, un Neymar que todavía tiene contrato con el conjunto parisino hasta 2025. Y la respuesta del quiz del Post News es que el Milan fichó a Rafael Leao en 2019 por 30 millones de euros del Lille. ¿Lo sabías? Bueno pues familia, hasta aquí este nuevo Post News como siempre os decimos. Esperamos que os haya encantado. Si es así, reventad el botón de like y no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, adiós. Que vaya bien.